Construcción de auditorio de usos múltiples en Cueneo Construcción de auditorio de usos múltiples en Cueneo De los cobrero a la cañada, 8 mil 520 pesos Ese es un apoyo que se les dio con 50 viajes de material Para que las personas que transitan ese camino Pues le dieran una compuesta porque es un camino que Se le ha hecho la lucha gestionarse para que se le eche, para que se haga carretera Pero bueno, hay que seguirle echando ganas, José, para ver si se nos diera. Construcción de techumbre en la cancha de La Cañada, 168 mil pesos. Construcción de techumbre en el patio cívico de la escuela primaria en la Constitución, 311 mil pesos. Construcción de techumbre en la cancha de abajo de Tunguitiro, 676 mil pesos. Construcción de techumbre en el patio cívico del jardín de niños a Magamaría Urbando La Chea, 4,476 pesos. Construcción de salón de usos múltiples en Cótiro, 18 mil 528 pesos. Rehabilitación de la iglesia en Aguacaliente, 9 mil pesos. Pavimentación con concreto hidráulico en las localidades de San Isidro, la cofradía. Ese es el caminito, la carreterita que hicimos de la cofra a San Isidro. Fueron 441 mil pesos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.